En medio de un récord de contagios, este miércoles el presidente Alberto Fernández anunciará nuevas restricciones para intentar contener la segunda ola de COVID. Se limitará la circulación nocturna, aunque aún no queda claro desde qué hora, ya que esa es la principal diferencia entre Cava y el Gobierno Nacional. Mañana el presidente anuncia las restricciones que pasan por nocturnidad. ¿10 de la noche o 12 de la noche? Se está todavía tratando de llegar a algún acuerdo. A ver, un decreto de necesidad de urgencia, lo explicamos, no es solo para el AMBA, es para todo el país, en realidad para los 85 departamentos que están considerados con alerta. Después cada gobernador y cada responsable del municipio va a tener que ajustar este parámetro general. El parámetro general dice nocturnidad, no circulación, que este es otro punto de conflicto grande con la ciudad. La ciudad no está de acuerdo con que no haya circulación, que no circule nadie. De otro lado, se prohibirán las reuniones sociales y volverán a limitar el uso del transporte público en el AMBA para el personal esencial. Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Luego de que el Gobierno colocara a 87 localidades de todo el país en alto riesgo epidemiológico, el Ministerio de Salud confirmó 20.870 nuevos casos de coronavirus en la Argentina. Se trata de la cifra más alta desde que arrancó la pandemia. De esta manera son 2.428.029 los casos reportados en todo el país, de los cuales 2.164.045 son pacientes recuperados y 207.350 permanecían activos. Por otro lado, se registraron 163 nuevas muertes por COVID-19 y el total de fallecidos asciende a 56.634 personas. Juntos por el cambio difundió un comunicado en rechazo a las nuevas restricciones. Nos parece particularmente preocupante que, frente al fracaso de la estrategia sanitaria del Gobierno Nacional, la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas, expresaron desde el Frente Opositor. Estamos convencidos de que debemos defender la mayor normalidad posible, que implica garantizar el derecho a la educación, el trabajo y el ejercicio de las libertades fundamentales. Agregaron en el texto que lleva la firma de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y otras figuras del espacio opositor. La Unidad Médica Presidencial brindó este martes un nuevo parte oficial sobre la salud del presidente Alberto Fernández, quien dio positivo por coronavirus el viernes pasado. El texto afirma que el mandatario evoluciona de forma favorable, se encuentra asintomático y con signos vitales dentro de parámetros normales. El cuadro clínico sigue siendo leve. Brasil marcó este martes un nuevo récord diario de muertos por coronavirus con 4.195 decesos. Con estas cifras, el total de víctimas fatales desde el inicio de la pandemia asciende a 336.947 personas. Los nuevos casos registrados fueron 86.979. De esta manera, la cifra total asciende a 13.100.580 personas. El país vecino se convirtió en el epicentro de la pandemia y, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Washington, Brasil podría tener a mitad de año 600.000 muertos por COVID-19. En varias ciudades de Italia, como Roma, Milán y Turín, se registraron protestas contra los cierres de comercios por la pandemia. Las más violentas fueron en la capital italiana, que han derivado en enfrentamientos con la policía. Además, a las protestas se han sumado grupos de extrema derecha y negacionistas que no llevaban tapabocas. El comité ejecutivo de la AFA decidió volver a fase 1 a raíz del amplio aumento de casos de coronavirus en los planteles de los clubes para evitar la parálisis de las actividades deportivas. A partir de ahora, los jugadores asistirán a los entrenamientos en sus autos particulares. No se bañarán en los clubes ni se utilizarán los vestuarios, entre otras medidas.